De emoción y fe fueron las muestras que nuestro país le rindió al Señor de los Milagros en su segunda salida procesional el pasado domingo 18 de octubre. Un equipo de JN Noticias estuvo con él y recogió los siguientes testimonios. La segunda salida procesional del Señor de los Milagros se inició con una misa en los exteriores del Santuario de las Nazarenas. Posteriormente la imagen del Cristo Moreno recibió un homenaje en la Basílica del Santísimo Rosario de Lima en medio del fervor de los fieles quienes no dudaron en acercarse lo más posible. Niños, adultos, ancianos, algunos descalzos y gran parte con el tradicional hábito morado elevaban sus plegarias al Señor que año a año derrama bendiciones a su paso. ¡Viva el Señor de los Milagros! Los homenajes a la Sagrada Imagen continuaron en Palacio de Gobierno. El presidente Goyanto Humala, acompañado de su esposa Nadine Heredia y sus menores hijos, entregó una ofrenda de flores al Cristo de Pachacamilla. A su turno el alcalde de Lima, Luis Castañeda, también realizó un homenaje en representación de la comuna metropolitana. Incluso se animó a cargar las pesadas andas. Más adelante, otro grupo de fieles esperaba el inicio de la misa en el ateo de la Catedral de Lima. Cada uno tenía un pedido especial al Señor de los Milagros. ¿Qué es para usted el Señor de los Milagros? El Señor de los Milagros para mí es mi Dios, mi padre, mi hermano, mi amigo, todo lo que genera mi personalidad. ¿Siempre viene en familia el Señor de los Milagros? Sí, siempre venimos, todos los años. ¿Alguna ocasión especial, algún milagro que le haya concedido a ustedes? Sí, es muy milagroso ese Señor, que nos ha ayudado a nuestra familia a estar bien. ¿Y tú crees bastante, tienes bastante devoción? Sí. ¿Con quién más has venido a ver? Cuéntanos. Con mi abuelita, mi mamá y mi abuelito. ¿Y algún pedido especial que tengas para el Señor de los Milagros? Sí, que nos sane a todos y que cuide a mi tío en el cielo. ¿De dónde vienes? De Guaraz. Es un hecho que la devoción al Cristo Moreno ha traspasado fronteras. Una prueba de ello es la presencia de este grupo de bolivianos que vino a Lima exclusivamente para la procesión. No tengo palabras para explicar. El Señor tantos milagros que le hace a uno y tanto que lo ayuda que no tengo palabras para agradecerle al Señor. ¿En Bolivia también se conmemora este día? Sí, también hay la procesión durante una semana y hay una iglesia también del Señor de los Milagros. Pero a nosotros nos gusta venir acá.